...personal en la que no podemos fallar, estamos preparados y listos para el éxito. Gracias. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. ...comunidades locales. El departamento ha movilizado embarcaciones, helicópteros y aeroles de las zonas de peligro para resguardarlos y proteger su capacidad operativa. Estos recursos regresarán pasando la tormenta para ayudar en la respuesta que sea necesaria. El departamento está trabajando estrechamente para la necesidad del gobierno federal para ayudar a FIMA y otras entidades en las zonas afectadas. Nuestros centros de operaciones están en comunicación constante y están listos para responder y ayudar con capacidad militar según sea necesario. El general Oshonesis hablará de estos esfuerzos en breve. El departamento tiene amplia capacidad militar en la costa este, con 21 instalaciones importantes en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. ...el secretario Maris ha preaprobado todas las solicitudes de fondos para medidas que permitan tener las capacidades del departamento de defensa a disposición de nuestros socios federales. ...el departamento está trabajando incensamente ayudando a FIMA para el UNACAM Florence. El comando norte es la entidad sincronizadora para todos los esfuerzos de respuesta del departamento de defensa. ...el general Oshonesis está reportando directamente al secretario de defensa en apoyo al comando norte. Se está preimposicionando recursos de FIMA y estamos preparados para apoyar la organización de equipo, personal de apoyo y recursos para las medidas de evacuación que se hagan falta. ...igualmente estamos apoyando la logística de FIMA con el acopio y distribución de combustible, alimentos y agua. También estamos apoyando a FIMA y estamos listos para las operaciones de asistencia después de inundaciones, remoción de escombros y restablecimiento de los servicios eléctricos. ...estamos apoyando a FIMA además con evolución, con imágenes satelitales. También estamos trabajando con el personal activo bajo el comando y control del gobernador secretario. ...el secretario Márez aprobó recientemente a los comandantes en Carolina del Sur, Carolina del Norte y Virginia. General Oshonesis tiene un equipo importante en la sede de FIMA ya emplazado en las distintas regiones para coordinar el apoyo operacionalista. ...aquí está para darles una actualización sobre las medidas tomadas para proteger para el huracán Florence. Gracias. ...buenas tardes y gracias a los miembros de la prensa por sus esfuerzos por informar al público un papel especialmente importante por el pedido de Huracán o otros estrés naturales. El administrador de FIMA explica que esto es un esfuerzo de toda la comunidad y estoy plenamente de acuerdo. ...lo que voy a hacer es hablarles de la respuesta del Departamento de Defensa y lo que tenemos en marcha a nivel local, estatal y federal. A nivel local es importante recordar que los miembros de las Fuerzas Armadas son también parte de la comunidad afectada por esta tormenta. Carolina del Norte, Carolina del Sur, Virginia y Georgia tienen conocidas bases militares e instalaciones. ...y el Secretario de Defensa ha dado la autorización para operaciones de rescate y asistencia y tener capacidad inmediatamente de... ...y el Enf всё cuanto desequilibrio a los miembros de las elección products en la organización ... ...y el Secretario de Defensa... ...y el Superışado, te lo que hemosтесь...